qué tal gente muy buenas noches sean bienvenidos a la tajésima primera edición del próximo juego ya estoy acá de vuelta de vuelta de las vacaciones y bueno acá me tienen para subir no gameplay todos estos días desde que volví estuve la verdad que muy ocupadísimo estuve con mucho laburo todo muy apretado mucho cansancio muchas pajas como siempre ya me conocen para hacer este tipo de cosas y bueno próximamente bueno ya que tenemos bastante tiempo para poder filmar solamente nos falta conseguir un buen micrófono para poder hablar entre música del fondo y mi voz también así que bueno como siempre hoy no les traigo tanta tanto chivo pero vamos a hacerlo lo más impecable posible recuerden que este canal sigue siendo auspiciado por motos pampa mi amigo ariel me está terminando de la chile era mi moto vieja que tengo y hace como dos años tirada una trabajona impecable así que ahora ya depende de vos para poder no gastar más en uber y en taxi colectivo así como la gente también en este canal seguimos amando todos los trabajos preciosísimos que hace dayarte en su se me refleja mucho perdón los cuadros de dayarte son los mejores los mejores de los mejor los mejores dibujos y los tracciones de que vos le pidas cualquier temática que se te ocurra se te puede ocurrir en una serie una película series de netflix cosas retro mandalas paisajes como que quieras todo lo que quieras lo va a ser impecabilisimo bueno hoy tenemos hoy tenemos un fernet este fernet lo tengo guardado desde el año 2018 no sé si sigue bueno todavía vamos a estrenarlo bueno como verán ahí tengo pepsi no tengo coca así que no me alcanzó para no 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 volví a guardar coca volví a comprar coca y se me está yendo todo de agua esto tiene tanto calor hace que se me está cayendo todo de agua esto es la puta madre se me mojó todo la verdad hay un ff bueno listo gente disculpen la intromisión esa que tuve tuve un problema técnico nada más con el hielo eso me pasa por mezclar bebidas alcohólicas en el programa como siempre pero bueno esto es para quienes no conocen fernet con coca fernet with coke o fernet with pepsi fernet con pepsi para los que no conocen en español sería en inglés fernet with coke no bueno gente sin más preámbulos vamos al próximo juego hoy no la voy a hacer tan larguísima pero bueno quiero que vayamos a un título bastante clásico muy lindo aquí al cual ya fue con dicho en un gameplay anterior de a dos pero bueno ahora que tengo mucho más tiempo para grabar vamos a dedicar más tiempo para jugar vamos nomás a jugar al un juego de sega al battletoads ni más ni menos la verdad que me merece un buen buen gameplay este juego porque hace mucho que no lo juego la verdad sinceramente bueno para quienes no lo conocen el battletoads es un juego que se basa en dos ranas o tres ranas pimples slash y dash no me acuerdo los nombres bien si eran correctos o capaz que los dije mal pero bueno la dark queen o sea de dark queen de la reina oscura es la enemiga principal de estos personajes el battletoads es un juego que es conocido porque está para sega está para family también o nintendo bueno lo que se basa obviamente como eran los controles acta ah bueno me cogieron el toque eso porque no me fijé los controles antes ahora sí entonces el b para pegar y teníamos el c este juego lo que tiene bueno que la característica que tiene muy buena parte en particular es que como verán ve todos los golpes los remates o los fatalities que hacen cuando remata un enemigo hacen una especie de golpe del miembro gigantesco del cuerpo no por ejemplo vuelve que hace un buen cabezazo o una patada ves se le hace un zapato gigante aparecen cuernos en la cabeza como lo tareas que por ejemplo el robot este lo tareas de unos recuernos o como le das unos buenos sopapos unas piñas este sacas este un big fish un puño gigantesco pero bueno que cuando agarras un cierro más fácil está bueno ya no pensé que tan complicado y bueno y aunque todos los juegos uno va agarrando vida va agarrando lo que es comida o alguna barrita de vida que es para ocupar energía en este caso como somos una rana usa por lo que sea agarramos obviamente los insectos voladores o sea una bien o moscas y podemos agarrar este dragón podemos montarlo obviamente agua como te estos dragones en teoría pero bueno se ponen complicadísimo no sé por qué más zapatazo porque ya que se hace el rebelde rebel marcha morir saltamos y bueno podemos aprovechar para mandarlos a volar a estos en vez de perder mucho tiempo por las colinas tengo mucho miedo porque este juego no lo que parece o sea parece fácil pero en realidad si se distrae mucho se vuelve muy difícil se vuelve muy insoportable los enemigos se cabezas sólo van a volar acostado en cualquier posición porque tenemos más energy vida después también es algo que hay una buena 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 una vida o sea no es imposible nunca la puedo agarrar esa vida bueno ahí tenemos un voz de vos un enemigo un jefe creo que tenemos que hacer agarrar piedras stones porque hablaba en inglés el chabón y tirárselas contra el vidrio pero no le hace nada ahí va uno uno que sale pego todavía el hijo está bueno porque bastante entretenido para que son de la misma época y yo de los 90 obviamente serán entretenidos mucho con este juego no jugando a la 2 me acuerdo este juego lo juego con mi hermano me acuerdo bueno mayor y yo me pudeaba porque me decían pelotudo tenés que agarrar las piedras tiras a la que está matando no esquivar psycho picks watch out toads there is bound to be a hole top load of trouble down in that crater tenemos que bajar en un cráter bueno que este nivel no es tan difícil es el nivel del cráter tenemos que bajar golpetear los cuervos voladores hay que hay tablo porque también si te apoya contra lo que es la pared pues es una especie de yunque y impacta contra todo es eso está bueno y te sirve también mucho para también las plantas carnívoras están ahí no se ve porque está la cámara pero pero bajé de un masazo es bastante fácil de pasar esto este juego no es tan repetitivo ni tampoco tan largo no es bastante sencillo algunas que te acostumbras ya lo vas pasando también tenés lo bueno que esta parte agarré justo lo que es el pico lo que se le cae es el pico pero no sé por qué el pico se convierte en un machete gigantesco otra cosa que tiene bueno es que si le pegas muchas veces a los cuervos contra la pared eso te da muchas vidas ves mira te pegas so many chance and you gain a 1-up ganas una vida span english sorry perdón span english porque tengo también espectadores specters from outside of the world se van a reír porque me pasó algo re loco este último tiempo estaba queriendo bueno cursar inglés me acuerdo hace poquito quería cursar inglés y para la facultad pero resulta que las clases de inglés son las clases son en inglés y yo no estoy acostumbrado a eso se habla en inglés escribo y leo también pero no no sé no tengo que tomar una clase una clase sea completo inglés no creo que en algunos momentos me perdía yo entendía lo que es el tipo pero me perdían lo que es los apuntes poco como las clases son a distancia son con zoom o con mit de google es muy difícil hacer dos y que bueno me cuesta así yo si no tengo como por ejemplo la primera la secundaria el profesor indicándome por dónde vamos en español y te perdés porque sea por classroom o sea en zoom guarda con esos rayitos de bandas brains te perdes en la clase no no se puede hacer así sino no tienes uno que te guíen en gallego mínimo el español de este perdés así que quien van a estudiar inglés para ser profesorado traductorado técnico literario científico en inglés les recomiendo que traten de practicar un poco el idioma para no perderse o sea practiquenlo sería que los practiquen para no perderse la clase porque yo la verdad que no esperaba que era así y después me acuerdo que hice un fui en lo que es una charla de una facultad de la universidad de verano que está buena la recomiendo el hombre que explicó todo y la verdad que muy atento muy buen tipo este ha explicado que las clases se han sido sin inglés porque la dinámica era esa era la onda de hacer la clase y decían que una persona que cursó y no se esperaba eso bueno se va a quedar y antes además por eso ya que esa charla para contratar antes lo que es la clase está bueno es bueno de dónde en por tanta chacha la y tanta blablabla pero creo que el celos bueno esta parte que baja no es el cráter se supone que tiene que bajar y bueno tenés que superar esto pero bueno este nivel es que como más no sé más más en quiromba pero si lo puedo pausar así lo salteo bueno en fin eso lo salteé no era tanto lo que hay que saltear pero bueno no se esperen que no se esperen que is the need to speed from now on top bien que sea más rápido level free turbo tunnel turbo channel o sea el túnel del turbo o sea este nivel es una poronga atómica me están las famosas ratas que nos atacan todo el tiempo hace poquito yo empecé a jugar la versión de arcade de la estructura inicial empezó a jugar en el mame y yo no sabía que existía una versión de arcade tipo los beat em up fighters no estén juegos así con otra especie de bichos que son re space invaders tienen que quitarle porque si no les quieren quitar la vida es algo medio raro pero bueno entretenido sobre todo estas ratas son como el enemigo principal de los battletons pero supuestamente aparecen en el juego de arcade del año 94 dicho por electronic arts la verdad que un excelentísimo juego lleno de gore de sangre y violencia o sea que todo lo que tiene que tener un juego de tema no pero bueno estamos jugando la versión desea que es más para chiquilines no como como yo en esa época y la verdad que no existe no se vea que los battletons iban a llegar a ese ya rango de nivel de la agresión rango nivel de agresión no sé por qué con un chato mal bueno la parte más interesante de este juego es que hay una parte más adelante que van a ver la que es una mierda total y te volvés loco es para puntear todo el día y hay muchos memes que de videojuegos que dicen por esta parte dice que tan nervioso está ni que franiel de las de las naves citas del batletons bueno a ver dentro de caseros esquivar esquivar y esquivar y cada vez se pone más difícil así que mucho cuidado no se confundan mucha concentración a partir de ahora creo que voy a sacar la linterna de lighting forma de cell phone de mi teléfono celular porque me hago el yankee así cuando llegamos a más pronto ahora sí pues si no la luz me da en la gente ya me quiero decir yo ufff no a puta efe if fuck dale para 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 weigh 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 La música es muy buena Ay Dios Ahí está ¿Cómo se saltaba eso? Pero estoy saltando No tiene que ¿Cómo era esa parte? Ah, ahí está Bratis Oh Uy I push Jump and Right To jump so So higher Para saltar tan alto Ahí está Pero salté bien Ahí dale Loco Concha de tu madre Ya empezamos Ya empezamos Bueno Si quieren verlo mejor Vayan a este tiempo Del video Porque Porque Soy saltando Loco Dada Le salta La puta Que te parió Si yo lo pasaba Esto Es una pelotudez Bien Bien O hay que ¿Por qué no salta? Oh Dios Bien Creo que Medianamente Ya lo tengo Dominado Adiós Bien Ahí va Ahí va Bien 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 Ahora sí Dios Dios Fuck Bien 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 Good Good Pero saltá La puta Que te parió Jump Motherfucker Concha De tu hermana Loco A ver si saltás De una vez Hijo de puta Eso Bien Ahí está Bien 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 controladito Bien 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 Opa Opa Pero saltá Saltá Dale Hijo de puta La concha De tu madre Dale Dale Que pierdo Mucho tiempo El video Se hace muy largo Ah Bueno Llegué a los Cinco 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 Dos mil Puntos Parece Bien 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 Pero saltá En esa parte Saltá Coño Bien 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 Good Uh Está Jodiendo No You're kidding Me Right Bien 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 Ahí va Ahí va Bien Bien Uh Vamos 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 Que llegamos Que llegamos Yo me acuerdo que una sola vez en la vida lo pasé De pura suerte De puro jeque Eso es más difícil Ay, no Oh, no Dale Dale, por favor Se hace re largo Upa, saltea el pedo Que se vaya a la concha Viene su madre Game over, man Game over No juego más, se vayan a cagar Si a ustedes les sale, que les salga Pero yo no juego más Así que bueno Gente, les mando un abrazo grande a todos Aún, no puse conchino Bueno, hay que empezar de vuelta ahora Bueno gente Espero que les haya gustado el video de ahora Fue un pequeño relax nada más No lo presenté como siempre, disculpen Pero bueno, es lo que hay hoy Gente, les mando un abrazo de otra grande a todos Gracias por verme Si quieren mejor la mejor parte del video Vean ahí cuando me rompo todo el tiempo A la cabeza contra la turbo Turbo túnel de mierda ese Y bueno Gracias por ver a todos Bombona Te mando un besote enorme, gigante Te amo mucho Cuídate Ya nos vamos a ver Y el resto También gente Cuídense mucho Gracias por verme Gracias por aguantarme Ya pronto lo posible Voy a conseguir un micrófono Para tener mejor habla en el video Gracias a todo gente Y gracias por reírme Y por barrearme Como siempre Un abrazo grande a todos Chau chau